Música Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero historiar Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero historiar Que salga el toro, con una vaca, con un chivito Lo que yo quiero historiar, que salga el toro, ahí viene el toro Lo que yo quiero historiar ¿Qué pasa? 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 ya mira echarles aquí un poco o en un plato mejor no en un plato ahí señora no, 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 de loquito de loquito todo bien? dos 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 y luego el casamiento y luego el casamiento dos 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 dos